Señoras y señores, ahora les presentaré el maravilloso, simpático, extraordinario, el más grande actor, cantante y malabarista del mundo, Tabo Gillo. Ahora quieres explicarme qué estabas haciendo. Gillo, ya te dije durante los ensayos de hoy que tú no figurabas en el programa de esta noche. ¿Me entendiste? No figurabas, el programa está hecho y tú no apareces en él. Sí, pensé que habías cambiado de idea, Braulito. Un personaje que caló fondo en todos nosotros, medía escasos centímetros. Era orejón y bigotudo. Era Topo Gillo. Maldición, maldición. Salvos, salvos. ¡Está como, está como con el abra de la lasca! Maldición, maldición. Bravo. ¿Te gustó la tragedia, Braulito? Bueno, Gillo, ¿y cuál era mi papel? El de Giacomo. Pero si apenas dice nada. Como tienes todo aquel oro, salvas dos viejitos de la ruina. ¿Qué más quiere hacer? ¿Eh? ¿Amlet? Señoras y señores, ahora les cantaré. Les cantaré. Braulito, ¿te molestaría sacar el pie? Echas a perder la toma. De manera, Gillo, que yo echo a perder la toma. No te ofendas. No quiero decir que tienes feos los zapatos. Pero, ¿sabes? Es que mi canción es romántica. ¡Je!